¿Qué es amor? Amor es escribirle muchas, muchas cartas todo el tiempo Amor es sentirse perdido sin ella Amor es ser súper cariñosos Pues cuando La plata no No alcanza Amor es decirle que no está tan gorda ¿Cómo ella cree? Amor es hacerle creer que la tiene grande Amor es no pelear en público ¿Qué amor es algo lindo? ¿Qué amor es algo lindo? ¡Lindo sí! ¿Cómo se llama su novio? ¡Se llama Zeus!